Tú me estás diciendo a mí que yo puedo expresar esto como un polinomio dividiendo esta al revés y esta al revés. Yo esto no lo he visto nunca en la vida. Entonces, aquí tendré que poner un 3, ¿no? No, perdón, un menos 3. Pues sería menos 3 por menos 1, 3. Y como aquí lo tengo que restar, sería menos 3. Y menos 3 por x, menos 3x. Pero como lo tengo que restar, sería más 3x. Entonces aquí me queda 5x. ¿Y qué? ¿Sigo haciendo lo mismo? Buenos días. Siéntate por ahí. Mira, ahí tiene dos libros. Yo te puedo ponerle. ¿Y ahora qué hago con el 5x? No lo veo. Pero a cuánto cabe. A verdad, claro, 5x con x cabe a 5. Pero, pero 5x, ¿cómo? Le meto más 5x. Ahora, ¿qué hago? Ah, ya está, ya está, tonto. 5x por menos 1, menos 5x. No, tonto yo. Pero entonces no sería 5x, sería menos 5x, ¿no? Bueno, estoy bien, menos 5x. Ahora, menos 5x por menos 1, más 5x. Como lo tengo que restar, menos 5x. Menos 5x por x, menos 5x cuadrado. Pero bueno, tengo que restar más 5x cuadrado. Ah, vale, y era con la x. Ahora sería otra vez menos... No, pero espérate. ¿Sí? Menos 5x cuadrado. Menos 5x cuadrado por menos 1, más 5x cuadrado. Como lo tengo que restar, menos 5x cuadrado. Menos 5x cuadrado por x, menos 5x cubo. Más 5x, que aburrimiento, ¿no? ¿Otra vez? Pero esto no para de 5. Y ya está, ya ha terminado. Casi, ¿no? Pues ya está. Ha estargado 4. Menos 5x cubo por menos 1, es 5x cubo. Menos 5x cubo. Y así. Ahora vamos a ver lo de esto, de eso. Ah, el tercer polinomio de Taylor, es verdad. Tercero, que pongan aquí el grado 3. Muy bien. Entonces yo puedo decir que esto, da lo mismo que esto, bueno, hasta el grado 3. Es una aproximación de esto. Qué bueno, hijo. Menos de mal, y te voy a tener que poner este ejercicio ahora. Pues venga. Dios lo que ha aprendido yo en un momento. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias por ver el video.